Estamos llegando y los borrachos lo saben, los borrachos lo saben, traemos alcohol gratis loco Uy la mierda Así no va a llegar ninguna botella sana boludo ¿Cómo andan picaloquianos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Si se perdieron el pasado, tiene la lista de reproducción acá arriba, le dan click a la i y se van a poder poner al tanto para el episodio de hoy Estamos dentro de Rhodes, tenemos alguna que otra misión disponible, una en particular que tiene relación con el episodio traspasado Después de haber asaltado una destilería clandestina de Aguardiente, llegamos a recuperar, entre paréntesis, un carruaje completo de Aguardiente Lo tenemos cerca de lo que es nuestra base, tendríamos que ir a esta posición para poder hablar con Joves, no me acuerdo con quién Para seguir lo que es esa cadena de misiones Otra más que tenemos de Lenny, que quiere decirnos algo importante, está dentro de nuestro campamento Pero por ahora no vamos a ir hasta ahí, tenemos alguna que otra secundaria evidentemente Una que está dentro de Rhodes, y es por eso que estamos acá, que es la que vamos a gatillar No tengo ni idea qué carajo va a pasar cuando lleguemos ahí Tenemos un cartel de búsqueda de cazarrecompensas Dentro de Saint Denis, este town gigante que por ahora no me metí Me metí muy por arriba a farmear lo que son las cartas de cigarrillos y todas esas cosas Hay mucho evento random, intenté no gatillar nada Tuve que gatillar algunos obligatoriamente porque hay gente que te ataca, gente que te sigue Bueno, pero lo que son eventos random que sí o sí tenés que gatillarlos vos hablando con esa persona Capaz que lo vamos a intentar hacer en algún episodio Después tenemos otra más que está, bueno, este es el loquito que le saca fotos a la fauna Está cerca de Emerald Ranch, ese en algún momento lo vamos a ir a visitar Pero por ahora no es importante Ahora, lo que les decía, estamos en Rhodes, tenemos un evento secundario Muy cerca de donde estamos, acá enfrente Y yo tengo muy en claro qué carajo es Qué carajo me está marcando, una placita acá ¿Qué quiere? Dice el otro ¿Qué quiere? dice el otro ¡Borracho! ¿Te veo bien? No, te veo mal Mal, mal Mirá en mí, no utilizo No, no utilizo No, no utilizo No, no utilizo Yo era un señor Jeremiah Compson 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 Buena para ti Si es algo que se paga Ellos tomaron todo para mí ¿Quién lo hicieron? Ellos ¿Y qué han tomado? Mi vida toda Una manera de vivir una carrera Yo he pagado muchas cosas Pero eso es bastante mucho que cobrar Ve a mí aquí Viviendo en la mierda Y en la muda No, me siento Provecho Provecho Lo que están comiendo Provecho Mi viejo La casa que mi abuelo construyó Todo dilapidado Y destruido Reposentado por el banco No, me siento De escuchar eso ¿Cómo era para vivir Una vida diferente? Me también Y ahora somos parte del sheriff Mirá Tenemos la insignia ahí en el pecho Personal mementos Watch Old pistol My ledger ¿Dónde está esta casa de nuevo? Compson Stead North of Scarlet Meadows Lo estuvimos ahí ya Creo que ya sé que casa es Es una casa que tiene un papel pegado en la puerta Que dice que es propiedad del banco Y no se pueden acercar Inclusive yo intentando entrar Te dice eso De que no Que no podés entrar Porque es una propiedad del banco Eh, sí Sí, sí, sí Tiene Es la misma casa que decía creo No estamos tan lejos Bueno, estamos en la loma del orto Voy por ahí Porque tengo ganas de Siguir gatillando lo que es esta misión Y aparte Bueno Queremos ver qué pasa Adentro de esa casa Yo quería ver qué ¿Lo conozco? Sí, soy yo pelotudo Recién hablás conmigo, boludo ¿Puedo seguir hablando con él? No, no me deja ¿Lo atropello con el caballo? No, no creo que sea buena idea Vámonos para allá arriba A ver qué encontramos Bueno Aparecieron mis amigos Qué desastre Los locos estos ¿Qué pasa vos pelotudo? Vení, vení, vení Estos no saben que soy yo, boludo Esta gente no tiene ni idea Que soy yo, boludo Artur, lo voy a violar a tiro ¿Dónde está? ¿No murió este? Flaco Te voy a gastar un tiro en tu cabeza Acá en el costado tengo otro más Que se me fue la que por acá ¿Dónde está flaco? No, no terminé, boludo No terminé ¿Vos terminaste? Pará la cabeza ahí Mirá, quedó enganchado el caballo, boludo ¿Dónde están los demás? ¿Pero qué la parió esta gente vos? Ahí en el pecho ¡Ah! Le re el tiro, boludo Mierda Te re el tiro ¡Su cabeza! ¿Cómo cabecean las balas esta gente vos? ¿Dónde está que se hace? Flaco Ahí la re Lo quito En el medio de tu pecho No quiero matar al caballo No tiene nada que ver el caballo, boludo ¿Cuántas veces más te tengo que pegar? Queda otro más allá en la punta ¿Es el de la casa este? Hay un punto rojo acá adelante No sé si es el dueño de la casa Bueno, si sos el dueño de la casa Perdóname Sí, era el dueño de la casa ¡Testigo! Las bolas testigo, boludo Si yo no quise matarlo El loco me atacó a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, 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 allá Mi flaco I need help I need help Dice el otro Mierda, dale que tengo que atarlo rápido Dale que se me va el otro, boludo Ahí se me va Mierda Se me va el otro Dale, boludo Helmi dice el otro Dale, Artur Carajo Ya empezamos a conflictivo Lo que es el episodio de hoy, boludo Rápido, rápido, rápido Rápido Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estás? Acá Mi flaco Quieto Acabo de pegar con el caballo Quédate quieto Flaco Ahí Bien Bájate Mierda, me quedé trancado con mi caballo, boludo ¿Me vas a dejar pasar, Horny? Gracias, Horny Dale, querido Lamento, loco El tipo me pegó un tiro de la loma del horto ¿Lo até? Sí, lo até, sí ¡Oh, Lord! Vamos a amenazarlo Quejarse no servirá de nada ¡Oh, Lord! Pero, boludo El loco me atacó a mí Yo me estaba defendiendo a los ladrones Y este tipo viene y me ataca ¿Qué querés que haga? ¡Uh! Si hay una vaca Que sea level alto Hay que matarla Para sacarle el cuero Y ya me lo llevo Para lo que es la base Bueno, no puedo sacárselo ahora Porque no tengo el arma Tengo que matar las vacas Con tres estrellas Con un rifle Tengo un rifle franco Ahí en el caballo Para poder sacar una piel de tres Y poder usarla después En el campamento Para hacer alguna mejora ¿Dónde está la gente muerta? Mierda, no sé ¿Dónde carajo quedaron todos los cuerpos Los locos que maté Por acá abajo Vamos a lootear a todo este bicho Voy a matar a una vaca Level 3 Para llevarle Level 3 no Tres estrellas Para llevarle su piel Y vamos a seguir camino Hasta la casa de este tipo Que no sé qué carajo Vamos a encontrar adentro Bueno, estos guampudos Me siguen corriendo, loco Tengo una recompensa De 35 sobre mi cabeza No me dejaron en paz, loco Para un poco Pedazo de cornudo, loco No me dejan tranquilo Mierda, me toquetearon todo Tengo la vida tocada El caballo también Qué carancho Voy a tener que ir hasta Rodes de vuelta A la parte donde está Donde mandamos el correo Y toda la bola Porque si no No voy a poder moverme Tranquilo en el mapa ¿Dónde está la cuestión Del correo? ¿Es esto? Esto es una cantina Acá Esto sería La oficina del correo Esto es donde tengo Que pagar la recompensa Porque si no No voy a poder mover Tranquilo en el mapa ¿Puedo poner el campamento O no me dejan todavía? Qué tranza Allá viene la gente Corre, dale, boludo Que está atrás tuyo Ay, me vio de vuelta No me vio por un pelo Uy, no me vio por un pelo No me vio por un pelo Si no se iniciaba de vuelta La persecución Ah, la mierda No te arrancaste un ojo Con esa rama de pedo 35 recompensas Sobre mi cabeza Qué divino, loco Vámonos a estas Rodes de vuelta Que no sé si me van a cagar a tiro Cuando me metan en ese lugar Pagamos la recompensa Y voy a intentar de vuelta Ir hasta la zona Donde está la misión Que se me está complicando El moverme, loco Incluso no pude sacar una piel Tres estrellas de la granja Una de las vacas Porque me empezaron a perseguir, loco Ni siquiera me pude meter Adentro de lo que era la granja Qué carancho Llegamos al rancho Este es el lugar Donde les decía Que tenía el cartel En la puerta Que era propiedad del banco Y no se podía entrar Y bla, bla, bla Sigue estando ahí el cartel Registra la casa En busca del reloj La pistola Y no sé qué bosta más La pistola Y el libro de cuentas Del loco este Bueno, acá está el cartel Examinar Tremendo vividores, boludo 1895, decía Que la parió Leer, volver Leer de vuelta Bueno, el leer En realidad me pone el texto Ya lo leímos En realidad lo escuchamos ¿Por dónde puedo entrar? ¿Puedo entrar por la puerta? ¿Por la ventana? Acá hay una puerta What the fuck, boludo Esta puerta estaba cerrada Y ahora puedo entrar Mágicamente Bueno, acá tenemos Una cuestión Dale, metételo en el bolsillo ¿Qué es eso? ¿Qué hice? Cambiar vista F No, cambiar vista El B corta Bueno, en realidad Es para cambiar la vista No me importa Zoom Cli secundario ¿Qué hice? Kentucky Bondi Boludo, es un trago Comunicorriente Agárralo No lo agarra ¿Por qué no lo agarra? Bueno, porque es propiedad Del banco Me estás jodiendo Me estás jodiendo Que porque es propiedad Del banco No te tomás un trago Sorete Ahí va Y eso lo agarra No tiene sentido Bueno, capaz que con el coso De Kentucky estamos full Por eso no lo agarra Vamos a farmearnos Toda la casa Y si encontramos La pistola Y toda la bola Bueno, los muestro Estoy encontrando Estoy encontrando Mucha cosa Que comenta Con diálogo De la voz Del tipo Que encontramos En la plaza Como si fuera Un recuerdo Encontré Este cuadro Acá enfrente Que es un dibujo Y este cuadro De la familia Que también Es como una Me lo gatilló Como si fuera Una especie de recuerdo Él lo tiene gatillado Esas dos cosas Después acá Bueno, el frasco aquel No lo puedo agarrar Y acá abajo Agarramos una lata de comida Ah, examinar No, examinar Es el mismo tarro Ese que agarramos El Kentucky No sé qué mierda ¿Qué más? A ver, acá tenemos Algo más Inspeccionar ¿Qué es eso? ¿Y cómo sabe Que se fue al cielo? ¿Guardar? Me la llevo Esa nota Tremendo punca Artur Tremendo punca Ese foco No se lo puedo agarrar No sé Habrá que buscar Pelotudo Ahí adentro No hay nada Y adentro tampoco Aparentemente No No hay una mierda Hay segundo piso Bueno, hay una escalera Para un segundo piso Pero no se puede acceder En la chimenea Típico Que siempre se esconden las cosas Donde encontramos Siempre la plata Y las cosas Escondidas Cuando vamos a saltar A una guardia De ¿Cómo es? De algún Bando enemigo No hay nada Acá adentro No hay nada Allí hay una nota Examinar 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 ¿Qué me gatillo examinar? Ah, el reloj Bien Muy bien Nos faltan dos cosas Acá hay una nota Inspeccionar Inspeccionar Te dije, dale Inspeccionar Uy, como le cuesta Boludo Uy, como le cuesta, boludo En paz de despadres Trabajaron todos En el mismo lugar Y este loco Se ve que lo echaron Como perro Bueno, falta revisar Bueno, quisiera subir Al segundo nivel No se va a poder No se va a poder Ni a un pedo Y acá tiene que estar Lo que es la pistola Y el libro de cuentas Allá hay otra nota más Mi querido Inspeccionar Inspeccionar Mierda, como se buguea Nuestro amigo Inspeccionar Dale Guardar Todo lo que me pueda llegar Me lo voy a llegar, boludo Y acá adentro No veo que esté La pistola por ningún lado Y arriba de la estantería Tampoco Dale, Artur Movete un poco más rápido, hermano Unos trapos colgados Otra chimenea más Una casa con doble chimenea Qué bien Esto se puede inspeccionar Mierda Inspeccionar Ahí, dale No me faltan muchos lugares Para buscar Ah Una puerta trampa Voltear No, zoom ¿Dónde mierda está esa puerta, boludo? ¿Viste? I'm just looking around for some things I'm just looking around for some things I'm just looking around for some things That old revolver yours I'm just looking around for some things I'm just looking around for some things Muy bien esta gente No se saben defender muy bien, loco Saqueamos Recoge la pistola Sí, era la que estaba usando este loco Que no disparó ni un tiro Que por suerte no disparó Ahora, ¿no? Te atagan con un cuchillo ¿Por qué haces así? Defendete, idiota Te acabo de clavar el cuchillo De una forma muy estúpida Ah, no, no, no Pará Ahí está la puerta trampa O la puerta escondida ¿Puedo lutearte, loco? ¿Dónde deja que...? Bueno, abrir la puerta Quería lutear al tipo, boludo No me dejó Ahora, los tipos Esto es poco inteligente, ¿no? Nunca vieron la cuestión ¿Agarra la pistola? Recoge la pistola No sé dónde mierda está la pistola Ah, acá está la pistola Agarrar Menos mal que se resalta Como si fuera una cuestión De bicho legendario ¿Qué carajos es eso? ¿Tiene más años, boludo? Eh, volver Ahí está Muy bien A ver si me puedo lutear Ahora que se corrió No me deja lutearlo No me deja lutearlo Manejate, flaco No, por abajo Me pongo la lámpara No se ve una poronga, boludo Resaltamos con nuestro querido Death Age Allá arriba está, mirá Primero voy a lutear esto Que no tiene nada que ver Recoge el libro de cuentas No, no lo voy a recoger Voy a escanear esto Un bondi de Kentucky Bienvenido seas Examinar ¿Qué es eso? Eh, abrí con el E Well, that's that I do hope I live to see the end of this war And justice went out Victoria de la justicia No existe la justicia, pelotudo Eh, leer Bueno, ya lo leímos Volver con el F Y este no me lo puedo llevar Un teje maneje de la justicia Para sacarle de la casa a este loco Eh, libro de cuentas Examinar ¿Qué lo llevo? Eh, abrir, agarrar Abrir con el F No, con el E era Mierda No quería leer, boludo No me dejó No hay nada más para agarrar acá ¿Por qué se sigue resaltando esto acá? Quedó buggeado ahí la textura Como que se sigue marcando Que está el libro de cuentas ahí ¡Nos vamos! A ver si no pasa nada loco Cuando salgamos Y acá, acá atrás No creo que haya una mierda No, no hay mejor acá No hay una mierda Subimos A ver si me están esperando Mis amigos para saltarme No hay nadie Aparentemente Persona desconocida No, no es una persona desconocida Es un pistolero Me quiso robar Así que no me vengas a hacer Ay, persona desconocida Las bolas, persona desconocida ¡Nos vamos! ¿Qué anda afuera? ¿Y nadie? Ok Volvemos a Rhodes A doblarle los ítems a este loco Que pobre tipo Lo echaron de su laburo Le robaron su casa En la decadencia quedó No tuvimos que volver a Rhodes Acá en el camino Había una casita Que está el tipo ahí Esperándonos Acá enfrente No sé si es una casa O es un pedazo de rancho Una carpa Parecidísimo Flaco, tengo lo tuyo Que le queda el chupe Flaco Tengo lo tuyo Ahí tenés Old man Old man Old man You show some respect I was respected once I had a profession You asked me to get you something There's no bringing back what I want I want my job My pride The respect accorded to a gentleman What about this old crap What about this old crap? Huh? My things Don't you understand Those bastards They changed everything I was a good worker I took pride in my work They took it away Pissed On my legacy Old man Some jobs ain't for saving And some legacies They are from pissing off But what are you doing? That's my history What's upfs? I love you Gamma saker I love you I love you I love you I love you Come on God I love you Bueno, no tiene ninguna cuestión Para cumplir con tiempos y bobadas O sea, me dio bronce porque me dio bronce nomás ¿Puedo hablar con él? No, no puedo hablar con él Fuiste excesivamente Sorete, Artur, la verdad que fuiste excesivamente Sorete, loco Bueno, vamos a tener que volver a nuestro campamento Quiero gatillar una de las dos misiones principales Que tenemos, calculo yo que esta De ser más importante que esta Esta ya la gatillamos en el episodio pasado El diálogo, no me acuerdo con quién, con Manny creo que era Que nos dijo de que nos estaban esperando En las afueras de nuestra base para hablar sobre El cargamento de aguardiente, así que ahora Lo que vamos a hacer es ir hasta ahí y hablar A ver qué carajo quieren Bueno, estamos de vuelta en el campamento Ya nos pegamos tremenda siesta Hasta la mañana siguiente, son las Uh, loco Oh, es un buen día, te lo digo Es siempre es con ti Luego acabamos de ir a la barra de burning Y a la barra de quemados Tú eres un hombre triste, Artur Morgan Un hombre triste, de verdad Por culpa tuya el otro día, boludo Bueno, en el episodio pasado salimos cagando, boludo Porque por culpa tuya nos cagaron a tiro Nos persiguió un regimiento completo de guardia Y vos saliste mariconeando Ay no, no quiero morir Alá, pelotudo Bueno, dormimos, como les digo Son las 12 del mediodía del día siguiente Del día X, no importa Y acá está nuestro caballito Acá tenemos otra misión más de pesca Que no sé si la voy a gatillar en realidad en algún episodio Ya cumplimos una en el episodio traspasado O el pasado, no me acuerdo Que nos gatilló que apareciera un pez legendario acá Estuvimos un buen rato tirando la caña en ese lugar Y no lo pescamos Así que bueno, vamos a tener que ver después de No sé si gatillamos o no esa misión Y pescar algún pez legendario fuera de cámara Porque no tengo muy bien claro cómo es que funciona eso La verdad No sé si es con las carnadas comunes O si tenemos que tener algo especial O... no lo sé A ver, acá adelante tiene que estar el carro de aguardiente Allá está Bajamos No se aburrieron de esperarme Ya hace un millón de años que estaban acá esperándome ¡Hey, Arthur! ¡Hey, Arthur! ¡Hey, Arthur! No entendí ¿Se lo van a intentar revender de nuevo a... A los chorros? Entregue el aguardiente En la mansión No sé qué No sé si lo van a intentar revender de nuevo a la braithwaite A la hija que está llevando una... A la hija secreta A la hija He estado... Bueno... A ayudarlos ¡Penélope! ¿Crees que son de uso? No estoy seguro No se parecen demasiado involucrados en lo resto de ello Pero... Quizás Bueno... Estoy seguro que hay dinero en esto para nosotros En algún lugar Si pudiéramos entrar en el medio de ello Bueno, vamos a intentar transar Esta aguardiente robada con las familias más poderosas que hay en Rhodes Las dos No sé con cuál de las dos en realidad Ya tuvimos en los episodios pasados Interacción con esa familia Con... Penélope Que era una... Mierda Hola, señorita ¿Cómo estás? ¿Qué es eso en la parte ahí? Moon Shine, mi buen amigo ¿Puedo tener una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora La señora Katherine Braithwaite ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negociación No digo, no de mal No de mal No de mal Puedes dispararte a mí si lo hago Ok No lo digas dos veces Ella está en la casa ¡Se me sentó un guardia atrás, boludo! Ah, ¿puedo manejarlo yo? Me quedé con la cámara Está manejando solo Ah, bueno, sí Tengo que manejar yo Tengo un guardia sentado atrás Vos, no toqués la guardiante Que es mía Dale, boludo Le girando Se trasca el caballo Y el caballo no se mueve Volvimos de vuelta a la mansión, boludo Me está haciendo un guardia Tres guardias A caballo Más vale no hacer ninguna locura Porque no quiero quilombo Vamos a girar acá el carro Para que quede por si tenemos que escapar ¡No vino con mi caballo! Mierda Me parece que lo estacioné para el orto ¡No, mirá! Mejor imposible En la puerta de la casa Me parece que lo estacioné mal No, no me jodas Que lo tengo que meter ahí, boludo Qué tranzado Sobre este bárbaro ¡Dale! Qué lenta que es la reversa En este vehículo Reversa de vuelta Bien Y ahí aceleramos de vuelta Aparte, Artur mira para atrás Como si no, no sé Como si pasara algo ¡Ahí! ¡Genial! ¡Genial! Si no, no, no ¿Tú encontraste algo? En el bosque Pensé Pensé que tal vez que tú Estabas en el mercado Para eso ¿Para qué? ¿Un licor? No, 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 en el mercado Para lo que ya está en mi La manera que vemos Esa es hora Bueno, con nosotros Pocantándolo Y yo he comprobado Por la vida de mí No puedo ver Nuestro nombre ¡Oh! 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 No, 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 no! Él tenía muchas ganas de pegar un tiro Pleasure doing business with you And Listen We didn't take it At least not without orders Oh, I know exactly who gave you your orders Old Sheriff Gray You know what I don't want it In fact, sir Now you can do me a favor There's an extra 10 bucks if you do Drive the stuff in the roads Head over to the tavern run by Mr. Gray And give the stuff out for free Mama Hush now I believe they call that A promotional expense As you wish, madam You boys come back sometime And tell me how you made out Maybe we'll play a little cribbage Esta loca es tremenda estratega, boludo Next stop The road saloon Bueno, menos mal que le dimos vuelta El vehículo ¿Verdad? Ya tenemos para poder salir No tengo que hacer todas las maniobras raras Para poder salir por la puerta del vehículo De... ¿Cómo es? De la mansión De la mansión o la granja Vaya una sala Tengo que ir a Rodes De vuelta a la cantina Y Regalar Aguardiente Bueno, tenemos A toda la... Venga Y se va a pudrir la cosa en el momento, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué se salió a cámara cinematográfica? ¿Qué carajo? No sé si está simulando que sea Dodge o qué onda, pero no disfraza Somos el payaso No, en realidad somos el retardado Y José Es el payaso Vámonos hasta la cantina de Rodes A repartir aguardiente gratis Estamos llegando Y los borrachos lo saben Los borrachos lo saben Traemos alcohol gratis, loco Uy, la mierda Así no va a llegar ninguna botella sana, boludo ¡Vamos! Mierda Me lo di de frente contra algo No sé contra qué lo di, boludo ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! Ya sé que estoy trancado, pelotudo ¡No, mierda! Debo agarrar por la derecha No puedo pasar por la izquierda Dale Ahí, marcha atrás Genial Y ahora sí Por la derecha Muy bien A ver si acá puedo pasar tranquilamente Tengo ese carro ahí enfrente Que me va a romper las bolas Soberanamente Permiso Rompiendo a todo el tipo Traemos aguardiente gratis Todo lo que se rompe no importa Es todo gratis Me van a cagar a tiro, boludo Tremenda cantina No sé si estuvimos en algún momento acá No me acuerdo Bajamos Descarga el aguardiente Descarga el aguardiente De la parte trasera del carro Bien No puedo hablar Soy el retardado Según él Dale, boludo ¡Gentlemen! ¡Gentlemen! Quite the town you have here We just rode in from up north Hey Hello Hello This is my brother Fenton Don't mind him Don't madden him He's turned idiot Killed our mother But it weren't his fault How'd you boys How'd you boys like a couple of bucks I bet you would One for each of you We're in the new trade of advertising Which is an American art form About insuring people by the correct things I don't know One more dollar Says give us half an hour What harm can we do in half an hour? Go along now Enjoy the money Come along Fenton Let's hand out the liquor Ve detrás de la barra de la cantina No digas ni pío ¿Dónde puedo ir? Ah, por acá Permiso ¿Me vas a dejar pasar? No me deja Ah, tengo que ir por acá Hay una puerta Gentlemen 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 My name is Melvin That's my brother Fenton He's a bit funny But boy Can he pour drinks fast For the next 30 minutes The drinks in this here bar In this here town Are entirely free I have to drink them So help put old Fenton to work Don't get him mad though His mama made him mad And we buried her All things Now come up to the bar everybody Come on Fathers and cheerle I don't like more Fenton Mientras no pase lo que pasó en Valentine Que nos cagamos a piña con todo el mundo ¿Qué dicen? Levantar Mierda Tengo que servir yo Eh Verter Mierda Había unas opciones ahí para hacer algo Levantar Eh Ah Tengo que servir yo Boludo ¿Qué es eso boludo? No entendí la mecánica que tengo que servir yo Que primero y que segundo para servir Y el F para Vartar botella No, no entendí muy bien boludo Ahí de vuelta Dos clics Primero y secundario Servir con el R Ah Boludo Era el R Entendí mal Entendí mal Estaba aprendiendo cualquier cosa Mirámos que era media hora nada más Si vino la noche Y el tipo con el chaleco de balas así cruzado Y el tipo con el chaleco de balas así cruzado, ¿no? ¿Qué si tienes que tener un buen drink? R Vamos Sí, de vuelta Servimos No, no No ¿Todo lo haces? ¡No, no, no! Está lo que se hagan ¡Suena el perro! ¿Las el perro? era obvio que se iba a complicar el parto boludo ¿dónde están? ¿quién es quién acá? nada, tiro en la cabeza a cada uno no fue muy complicado acá hay otro que me está disparando tiro en tu cabeza de este lado hay otro tiro en tu cabeza no soy muy efectivo disparando con el rifle ustedes ya hay otro más tengo miedo de pegarle a algún cliente acá al frente vos, tenés muy mala puntería me está disparando de al lado y no me pega ¿dónde mierda están disparándome, boludo? en tu pata y en tu cabeza no lo maté no se ve una poronga, boludo ahí maté a otro ¿cómo se le pegó a houses? ¿dónde estoy? abajo, ¿qué querés que haga? ¿pero te pusiste la doble pistola? no sé por qué no se puso la doble pistola ¿qué? ¿verdad que tengo que hablar con él? me están disparando de vuelta, boludo ¡blaco! ¡está rico tiro! me voy a la mierda tengo que subir al segundo nivel aparentemente porque si está houses arriba ¡ya voy! acá está no lo veo, boludo mirá, 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 mirá ¿de dónde me están disparando, boludo? ¡oh, oh, 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 oh! ¿qué carajo? ¡uy! ¿cómo le salió a mi culo a houses? ya, no eso es una lámpara, boludo ¡hola! ¡eh, boludo! ¡nonscope! ¡asomate! ¡asomate! ahí tenés quito tu cabeza mirá, vamos en el joraca que se pudrió todo ¡what the fuck, boludo! ¡what the fuck! come on, Finkton se está llamando pero el nombre es el retardado ¡qué mala puntería que tiene esta gente, boludo! ya sé, boludo no estoy manejando yo están manejando solo lo único que estoy haciendo estoy disparando ¿qué tiene que disparar? ¡ah, yo tengo que disparar! ¡blaco! vamos a plimba, plimba cuerpos en el camino ponete la doble pistola, boludo estás disparando con una pistola sola, boludo pobre caballo, parece que le pega el caballo adelante me da su punto rojo murió a los dos ¡sí! ¡ay, qué recotiro! adelante ¡ay, ahí tenés, pelotudo! solo vos venís a atacarme con un cargamento explosivo ¿y eso? bueno, el 3 ¡hola! ¡qué rico tiro! enfrente, enfrente, enfrente ¡qué rico, tira! estamos pegando unos headshots ¡muy mágico! ¡muy mágico! carancho ¿qué dice? elimina a los ladrones sí, estamos en eso pensé que tenía que saltar el tren por eso me quedé ahí sospechado estamos bien de bala carajo por lo menos tengo mejor puntería con la pistola ¡escapaste de acá que estamos en el horno! ¡escapaste de acá que estamos en el horno! ¿no veo más de ellos? no creo que así ¿y ahora? ¿qué onda? Dios mío ¿y todo esto, sobre un par de botellas de dulce? yo creo que es más que no quieren otra ganga en su pato el teje y maneje acá de banda yo no estoy manejando estoy manejando a Jauces no sé dónde mierda estamos la policía ¿crees que esa mujer nos instaló? no, no creo que así tal vez este lugar es malo yo, me veo a los chicos un policía local claramente no tan feliz de tener un nuevo competición voy a visitar el mob Braithwaite ver qué es lo que ¿qué? we've been making money the chest is filling up again slowly but surely part of me thinks we just get ourselves good and lost but we still need a lot more money before that can happen so for now let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as well let's call it a peace offering sure that was fun Fenton we'll make an after of you yet I'll go speak to Dutch le sale bien hablar como retardado bueno Dutch what do you think about what the fine folks around these parts oh real nice exactly on the one side we have got the gray family Scots degenerates drunkards the local law you couldn't make this stuff up rich as crisis and on the other their mortal enemies the Braithwaites moonshiners hypocritical both rolling we believe in gold and in the middle of it all you got some inbred retelling of Romeo and Juliet exactly so what you boys thinking we try to rob them both you sure why not because we got lawmen in three different states after us last thing I want is to get us into trouble but we need money now we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here because even without us these fools are gonna kill each other anyway okay well Hosea's gone back to see that Braithwaite woman good Hosea should definitely take the lead on this I sent Sean over to Braithwaite Manor too now you can meet up with them or join John and Javier at the Grey's place something to do with the Braithwaite's prize horses how the hell did we get an in at the Grey's place Sheriff Grey kindly put in a word with his father it ain't that complicated we gotta convince each family that we're on their side and then we rob them both before they figure out it was us that done and not the other lot we'll be long gone think of it as payback for my daddy payback I ain't in the revenge business Dutch least of all for something happened a long time ago well I guess we all gotta pay for something now if you will excuse me Arthur I got to write a letter that mario you see when you that you can to feel dentro de poco well algo así well plate eh como bronce no este plata bueno bueno 3 de 3 2 salimos bien salimos bien no se que carajo no cumplimos eso no importa pero como les digo las misiones se pueden repetir fuera de cámara no lo voy a repetir adentro de episodio pero estuvo entretenido lo que le habíamos robado la guardiente así que veremos que misiones tenemos para el próximo episodio boludo bueno claro las misiones que nos había dicho dodge de que tenemos que contactar a cada familia ahí las tenemos mira una estará acá acá abajo y la otra está allá arriba y la principal que también está dentro del campamento que probablemente también la gatillemos en el próximo episodio por ahora vamos a dejar por acá con todos los borrachos que dejamos contentos en la cantina y después el tiroteo que armamos dentro de rodes normal que abrimos tiroteo dentro de la cantina ya pasó en valentine y ahora pasó en rodes un buen like botoncito abajo como siempre le doy una respuesta suscribirse acá para no perderse un capítulo de esta serie en la serie publicada de la mente y estén atentos en las redes sociales y en la pestaña en la YouTube que es donde se avisa en los directos si no se los quiere perder atentos a las redes sociales gente le damos un abrazo y nos vemos en la próxima che un saludo enorme amigo que pase lindo hasta luego